Es la última vez Ya he tenido demasiado Ya no volverás Otra vez a hacerme daño Nunca más me harás sufrir Ya estoy de vuelta y vi Todo lo que se esconde en tu interior Porque mi corazón Es algo que no es sitio para nuestro amor No puedes entender Que todo se... Ahí va Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Te deseo yo mamá Un cumpleaños feliz Te deseo yo mamá No puedes ver Hey Papi, hey Papi I'm not your average bimbo Lost in limbo Hey Papi, you can't catch me Cause I'm the bomb diggi diggi bomb diggi diggi You're not my guy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!